¡Quítame ese hombre del corazón! Hasta desafino, doctora. Hasta aquí la doctora Amor. Hola, doctora. Es difícil afinar cuanto uno tiene. Ahí se es todavía en el corazón. No sabe cómo sacarlo de ahí para siempre. Sí, sobre todo cuando somos drama queens, ¿no? Porque, claro, toda mujer es una drama queen que se va a rasgar las venas, pero los hombres también. Fíjate, Arturo, ¿ah? Solo falta que se corte las... Ah, no se pierde la casa de los famosos, doctora. No, ese Arturo Carmona como llora por esa Dania que ni... No, no le hace caso. Pero organicémonos, doctora. Tómalo esta, tómalo esta con Dania. Mire, para que ustedes sepan, y yo sé que muchas de las que nos están viendo han vivido o están en esta situación. Ese ex que uno dice, Dios mío, ya no sé qué más hacer para no pensar en él o en ella. Así es, es muy triste, pero ¿qué pasa? Los recuerdos dolorosos nos atormentan. Tenemos que exorcizar esos recuerdos dolorosos. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces uno se dice a propósito, voy a recordar solo lo malo que me hizo. Es triste, pero cierto. Pero es un mecanismo muy bueno para este exorcismo. Cada vez que te dan ganas de llamar. Sí, cada vez que te viene él a la mente, en vez de recordar sus besos y todas esas cosas románticas, no, tú focaliza en todo lo malo que te hizo y ya, con eso te lo vas a ir sacando. O sea, y no podemos escuchar Luis Miguel. No, 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 nada de canciones así. Nada de cosas románticas, por el contrario. Tienes que rodearte de mucha gente alegre y ponerte a bailar música salsa de la más animada. Así que tú sientas que estás en una nueva etapa de tu vida, que es estoy libre de alguien que me dejó o que no me quiso. Y a ver, doctora, ¿y un clavo? ¿Saca otro clavo? Porque hay gente que dice, espérate, ya no puedo más con este recuerdo. Me voy a enamorar de este otro. No, un clavo no saca a otro clavo. Más bien nos enclavamos nosotros. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sanar primero, ¿no? Y para esto hay que aceptar que se terminó la relación anterior. Ok. Hay que resistir la tentación de buscar en las redes a esa persona, de ver qué está haciendo, de encontrarla de casualidad. No, nada, nada. ¿Lo tenemos que bloquear y todo también? Sí, contacto cero. ¡Ay, santo! Después, si se necesita llorarse, llora. Con tal, eso sirve de catarsis. Pero la mayor parte del tiempo, rodense de gente divertida. Diviértanse, salgan, hagan cosas aventureras, de repente un viajecito, póngase a estudiar, hagan cosas que permitan que su mente no esté en él o ella. Y una preguntita, porque a veces nosotros decimos, yo sé que yo no quiero a este hombre, pero es que no puedo. Siento que hay algo que es más fuerte que yo. Yo lo llamaría una relación tóxica. Exacto. Muchas veces la persona tóxica es una y una se aferra. Y tal vez porque asfixiamos a la otra persona, esa persona sale huyendo. Entonces, esto nos sirva de lección. Para entonces tratar de levantar nuestra autoestima, enamorarnos más de nosotras mismas primero y prepararnos para una futura relación. Y otra cosa, el tiempo es el que va a sanar todos los males y Dios, lógicamente, si eres creyente, y tiene planes a futuro donde no incluyas a esa personita que te cerró la puerta de su corazón. Más o menos, así en su experiencia. ¿Cuánto tarda uno en sanar? Ah, un buen punto. Más o menos, más o menos. Entre seis meses y un año. Ay, doctora, Dios mío. Doctora, pero esto no pinta bien. Yo tengo 59 años, no puedo estar... Pero ustedes, ¿qué creen? Esto no puede ser. Gracias. Gracias. Gracias.